¿Va para allá? ¿Va para la EPO? ¿Eh? ¿Va para la EPO mañana? ¿Tú dices que ella te pones a pintar o te pones a brincar? ¿Es que? Que tú cuando llegas a la exposición ¿Tú pones a pintar ahí, delante de la gente? No, 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 ya, eso está hecho ya ¿No pintas? ¿Eh? ¿No pintas? No, ya, ya, ya está pintado, ya está hecho el grafiti, ya está hecho todo ¿Y lo que haces es explicar la pintura? Sí Sin todas las dudas que te presentes